Damas y caballeros, bienvenidos al tema número uno. ¿Qué es la capacidad adaptativa? La capacidad de adaptación consiste en la habilidad para tomar la iniciativa al hacer ajustes para mejorar el desempeño, la relevancia y el impacto. Fundamentalmente es la capacidad de responder e instigar el cambio. La importancia de esta aptitud para el cambio crece a medida que las organizaciones aprecian la amplitud, la complejidad y el dinamismo de sus ambiciones organizacionales y entornos operativos. La capacidad de adaptación incluye la capacidad de generar o iniciar cambios, desafiando las circunstancias externas de la organización. Este nivel de cambio en particular puede requerir que la organización forje relaciones que se extiendan más allá de sus fronteras organizacionales. Sintetizar conceptos generales como capacidad adaptativa en la práctica organizacional es un desafío, aunque en este caso las siguientes cuatro cualidades capturan la esencia de las organizaciones adaptativas. Enfoque externo, conectividad de red, curiosidad, innovación. Estos atributos encarnan temas de gestión familiares. La curiosidad, por ejemplo, se refiere a ideas bien establecidas sobre el aprendizaje y la gestión del conocimiento, conceptos que adoptan muchas organizaciones sin fines de lucro. Analicemos una por una. En general, consideramos el desarrollo de capacidades como algo que sucede internamente, lo que implica la reingeniería de los procesos organizacionales centrales. Pero, para ser adaptables y fortalecer aún más los programas, las organizaciones deben estar sumamente enfocadas en el dinamismo y la complejidad que existen en sus entornos operativos. El dinamismo, las condiciones rápidamente cambiantes que existen fuera de la organización, y la complejidad, las muchas fuerzas que operan simultáneamente para afectar los resultados programáticos. Brindan una razón convincente para tratar el enfoque externo como un atributo clave de las organizaciones adaptables. Las organizaciones adaptativas son muy conscientes de su interdependencia con su entorno y de su necesidad de aprovechar la capacidad, los recursos y los aliados externos a la organización. No solo buscan adaptarse con agilidad a sus entornos, sino también cuando es posible adaptar sus entornos a ellos. En el mundo de hoy, la mayoría de los eventos y fenómenos están conectados, son causados e interactúan con un gran número de otras piezas de un rompecabezas universal complejo. El resultado es una asistencia excesiva a la creación de la capacidad interna. Las organizaciones interactúan constantemente con su entorno, un ecosistema primario que consta de asociaciones, agencias gubernamentales, fundaciones, fuerzas económicas del mercado, colegas y competidores, los medios de comunicación. La lista podría continuar indefinidamente. A través de sus interacciones con estos agentes, las organizaciones son influenciadas y pueden influir. Visto en una escala macro, estas interacciones crean un comportamiento en todo el sistema. La forma en que se financia un campo o se regula un tipo particular de trabajo o la forma en que se entiende y discute un problema. Por ejemplo, la presencia de este tipo de comportamiento poderoso en todo el sistema hace que la conciencia sobre el entorno externo sea un atributo esencial de la capacidad de adaptación. Existe una razón adicional para que las organizaciones se centren en el exterior. Las organizaciones son medios para conseguir fines, no fines en sí mismas. Existen para atender las necesidades de las personas que están fuera de ellos. Como resultado, una de las principales responsabilidades de la gerencia es recordar esta orientación externa y recordársela constantemente a los demás. De lo contrario, es natural que las personas que viven dentro de una organización se envuelvan en lo que hacen. Por lo tanto, ser adaptable significa resistir la tendencia natural de volverse introvertido organizacionalmente al presionar incesantemente a la organización para que se dirija hacia afuera. También significa asegurar que la organización sea lo suficientemente porosa para permitir que la información, las ideas ideas y las perspectivas del exterior encuentren un pasaje acogedor en la organización. Las organizaciones adaptativas se esfuerzan por estar conectadas y comprometidas y resisten los impulsos de aislarse, cultivan y mantienen una amplia variedad de contactos extraorganizacionales con personas, organizaciones y comunidades para garantizar un rico flujo de información. Estos contactos se establecen a través de la activación de la junta, a través de alianzas estratégicas cuidadosamente construidas y a través de afiliaciones ocasionales personales, profesionales y organizacionales. En términos de adaptabilidad, la acción está fuera de la organización, pero la capacidad de relacionarse e interactuar con el entorno externo es interna. Es una orientación que manifiesta en las operaciones del día a día de la organización. El desempeño organizacional, la capacidad de asignar recursos, innovar, adaptarse y resolver problemas, tanto rutinarios como radicales, está relacionado con la arquitectura organizacional. Aquellos que han estudiado sistemas complejos, como la ecología social e institucional que gira alrededor de las organizaciones, han descubierto que estos sistemas tienen una arquitectura específica. A diferencia de las organizaciones, esa arquitectura no toma una forma corporativa. A menudo ni siquiera está estructurada formalmente. Esa arquitectura son las redes. Algunos creen que las organizaciones, que son las corporaciones definidas legalmente, con demasiada frecuencia se convierten en el objetivo final o pueden impedir la misión. En otros casos, debido a la misión, las organizaciones no pueden tener éxito sin que otras organizaciones trabajen en paralelo o de hecho, operen como parte de una cadena de valor inmensa y difícil de visualizar. Proveedores de atención médica, constructores de viviendas absequibles. Programas de educación para padres, cuya combinación y esfuerzos contribuyen a comunidades estables y saludables de familias autosuficientes. Quizá la realización más completa del potencial organizacional ocurre cuando las organizaciones sin fines de lucro, que ocupan sus nichos especiales, ya sea por un diseño consciente, como a través de alianzas estratégicas o simplemente mediante la agregación de esfuerzos independientes. Crean el potencial para efectos a nivel del sistema, que hacen avanzar sus misiones de manera más efectiva de lo que sería posible de forma aislada. Esto es aún más cierto para las organizaciones sin fines de lucro, las que son pequeñas o medianas, que pueden avanzar aún más en su misión y expandir su influencia y alcance a través de relaciones interdependientes y estructuras de red que producen las ventajas de organizaciones de mayor escala y alcance.